Quienes apenas sabían quién era, lo aplaudieron durante su intervención en el último debate con miras a las elecciones presidenciales. Con el escándalo desatado por las coimas recibidas por el expresidente Toledo, cabe recordar que Fernando Olivera Vega fue ministro de Justicia durante el gobierno toledista y hasta llegó a ostentar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, aunque solo por 36 horas. Su salida casi inmediata se debió a los anticuerpos que generaba en el gabinete chacano, tanto que el entonces premier Carlos Ferrero renunció ni bien Olivera juramentó en el cargo. Él parecía intocable durante ese periodo y eso es algo que la prensa todavía no ha conseguido investigar, pero él no puede salir a decir ahora que qué barbaridad, que no puedo creerlo, estoy sorprendido, porque él ha sido parte del entorno más cercano de Alejandro Toledo. Hubo un episodio bastante lamentable mientras fue ministro de Justicia que hizo que todos los reflectores apuntaran sobre Olivera. Corría octubre del 2001 y el titular de Justicia remitió tres cartas al Vaticano. En ellas se intentó desprestigiar al cardenal Juan Luis Cipriani y al entonces nuncio apostólico Rino Pashigato. Una cortina, cállese la boca, una cortina de humas, una cortina. Olivera se ganó a pulso la antipatía general. No solamente mandaba a callar a los demás de mala manera, hacía gestos obscenos a la cámara, sino que también agredió a una periodista con la puerta de su auto. Según él, lo hizo sin intención. Señor embajador. ¡Embajador! ¡Ay! ¡Ey, señor embajador! ¿Qué pasa? Por favor, voy a bajar. Señor embajador, pero... Pero no tirase la puerta. Pero ¿cómo se le ocurre tirarle a la puerta una gama? Pero al margen de sus campañas con Escobo en mano y sus broncas cuando fue congresista, el momento nos permite recordar que en agosto del 2005, Fernando Olivera contaba que presionó a la Contraloría para favorecer a la empresa Odebrecht. Quien estaba bloqueando el contrato con la interoceánica era la Contraloría. Y yo lo dije en esa noche, el 25 de julio. Llamé al mediodía al Contralor Matute. Y le dije, Contralor, esta obra tiene que hacerse por el bien del país. Si no se levantaba la acusación de que había una sobrevaluación del 100% en la carretera interoceánica, ese contrato no se debió haber firmado. La Contraloría señalaba que la obra famosa interoceánica estaba siendo sobrevalorada y que además Odebrecht no podía licitar con el Estado. El Contralor mandó otro oficio diciendo que no se podía porque los contratistas tenían juicios abiertos con el Estado. Y de nuevo, ¿quién estaba allí para contribuir a resolver el problema? ¿Quién? Con toda modestia, Fernando Oliveira. Del polémico líder del desaparecido movimiento político llamado Frente Independiente Moralizador, podríamos decir mucho. Aunque visto el escenario, probablemente quien tenga que decir mucho ante las autoridades deberá ser el propio Oliveira.